Miren, miren, miren esto, oh, que son esas cosas, pues me mandaron este video y aquí nos explica Matt Rockhold que a veces los cangrejos fallecen dentro de las jaulas que usan y cuando eso sucede los devoran los piojos de mar, que son copépodos, pequeños crustáceos de la familia calígide, parásitos que se alimentan de sus huéspedes, así que no solo hay microorganismos consumiendo la materia orgánica, ¿no les parece impresionante como en cuanto fallece uno todo llega a consumirte? Bendito sistema inmune y microbiota, valórenlos más y cuídenlos mucho.